La Bioserie Silvia Pinal Frente Los nombres reales de los protagonistas del círculo íntimo de Silvia Pinal se cambiaron para evitar demandas pero se conservaron a manera de homenaje los grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano como Arturo de Córdoba o Pedro Infante, Silvia Pinal, padece Demencia Senil, Bioserie revelará la verdad a partir del domingo 24 a las 10 de la noche por el canal de Las Estrellas 2,1 se transmitirá la Bioserie de la actriz sonorense que desde pequeñita buscaba ser cantante o actriz y Cumplir su sueño de pisar la XVV Radio para conocer a artistas de la talla de Agustín Lara, Pedro Vargas María Félix, las hermanas Huerta y Toña la Negra Ella misma contará las historias que darán pie a la recreación de su vida, sus triunfos en la radio, cine y televisión, sus penurias en el amor, ya que sufrió violencia Doméstica, sus divorcios, su experiencia como madre, las tragedias que nublaron su existencia así como su crecimiento como productora teatral En los musicales, con la presencia de Pinal se realizó la presentación con una muchedumbre de artistas vestidos a la Usanza de los años 40 y 50 Mía Rubín Legarreta, quien personifica a la diva en su etapa adolescente, interpretó El bolero Jurame también amenizaron la velada Pablo Montero y Napoleón Carla Estrada informó en entrevista con Organización Editorial Mexicana OEM, que más que ver a una Silvia Pinal derrotada, desilusionada y derrumbada, vemos a la mujer inocente y pícara A la artista, a una madre y a una mujer empoderada que a lo largo de su vida amorosa no Tuvo ese compañero incondicional, a Silvia lo que la levantaba era el trabajo ya sea por la depresión o por estar Sumida en un problema emocional Me gustaba su ingenuidad y su buen sentido del humor, en torno a que espera por Parte del público desde la primera transmisión, la productora dijo que su trabajo no se juzgado tan duramente Que se, valore lo bonito, y bueno lo único que me queda es aprender a tratar de ser mejor cada día Gossip, Silvia Pinal no piensa en el retiro o la bioserie, señaló Carla Es regresar al pasado porque es historia de México Historia de la televisión, historia de la música, historia del teatro y bueno todo esto lo mezclamos con la vida De Silvia, quien ha sido parte activa de toda esta historia Estrada actualmente está estudiando los nuevos proyectos en relación al Nuevo tratamiento a la historia cristal, con lo que confirma su continuidad en Televisa El emporio que conserva el más Granado Archivo Audiovisual de la Televisión Mexicana y Latina ¡Suscríbete al canal!